...ya hay cuestiones descolgadas que permanentemente repiten que les gustaría hacer modificaciones, que hay planteos, inclusive no hay una posición unánima, si ustedes escuchan el debate, entre los propios senadores del oficialismo. Entonces yo no puedo hablar de las cosas que no sé. Senador, yo le quiero preguntar, y quizás lo pongan un brete, porque este tema está todavía muy incipiente. ¿La oposición estaría dispuesta a aprobar, o a sentarse por lo menos a dar quórum, el tratamiento de los 75 pliegos, incluido el de la doctora Figueroa? Para eso existe, no, la doctora Figueroa ya es imposible, imposible, eso ya no, ya siempre nosotros lo dijimos, nosotros no estamos dispuestos a acompañar el pliego de ningún tipo de la doctora Figueroa, ya hay una resolución al respecto. Y ahora, con respecto a las otras cosas que están en el Senado, para eso existe la labor parlamentaria. Hay que convocar la labor parlamentaria y se discutirán la labor parlamentaria y se tendrán los acuerdos necesarios entre los distintos presidentes de los bloques y los interbloques, a ver cuáles son los temas. Nosotros queremos tratar los temas que básicamente necesita la ciudadanía argentina. Y hay varios temas que están esperando hace bastante tiempo, y no pudimos hacer una sesión ordinaria. Las últimas dos convocatorias son sesiones especiales, donde el oficialismo pone solamente ellos los temas, inclusive ni ellos mismos lograron el cuorón, porque hay muchos senadores que ya no quieren venir a esta forma de sesionar del Senado. Se lo pregunto porque hay voces del oficialismo que acaban de señalarnos, de confirmarnos de manera oficiosa, que van a insistir con los 75 pliegos, que van a avanzar con eso. También tienen derecho a hacerlo, ellos tienen la decisión política de hacerlo, que lo hagan. Tienen la obligación de gobernar y resolver los problemas también. ¿Y al paso allá de Figueroa hay algún otro pliego que se cuestione? El pliego hay muchos, hay varios. Bueno, algunos se estarán de acuerdo, otros no se estarán de acuerdo, como pasa siempre en cualquier Parlamento del Mundo y que pasa permanentemente en el Parlamento del Mundo. ¿Y la última? ¿Para una sesión de alquileres? ¿Se tiene que estar solo el alquileres o se pueden incluir otros temas, como la agenda judicial y otros presentes que están pendientes? No, nosotros estamos prestos a trabajar. Podemos incluir otros temas y podemos abatir los temas que quieran. Habrá que establecer los acuerdos necesarios, como establece el mecanismo del Senado de la Nación. ¡Gracias!